Sí, tuve conocimiento, mucha gente tuvo conocimiento, todo el mundo animalero principalmente, compartí yo en mis redes sociales, compartimos las redes sociales también de nuestra página y te puedo decir que estamos indignados, nosotros los animaleros y mucha gente, mucha gente se indignó con esto, valga la aclaración, dijiste transportador, yo no diría transportador, yo diría que era una caja de cartón con algunos agujeritos, ahora no es la forma de transportarle al animal, para mí. O sea, que hicieron camuflar o ocultar al animal en esa caja de cartón. Por eso le enviaron de esa forma, hicieron lo mínimo de agujeritos para que pueda respirar mínimamente ese animal, ¿por qué? Porque la gente sí tiene conocimiento sobre el delito que es, sobre lo que es transportar a un animal así, más aún siendo silvestre, ¿verdad? ¿Murió asfixiado por lo que se llama? Murió asfixiado. Yo desde mi punto de vista creo que acá se le debe imputar a la persona que envió por encomienda, se le debe imputar a los responsables de la empresa, no diría a los dueños, pero sí son responsables, porque el que recibió una caja de cartón con agujeritos se supone que está llevando loro, se supone que está llevando algún ser vivo con unos agujeritos para que pueda respirar, y yo creo que es obligación de la empresa preguntar qué es lo que están transportando, ¿verdad? La empresa tiene que ser responsable, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos llevando? ¿Están llevando animal? He visto que el MADES está investigando, ¿verdad? Yo creo que se le tiene que imputar también a la persona que vendió y la persona que compró, ¿verdad? Se le tiene que buscar, es lo mínimo que se tiene que hacer, ¿verdad, Román? Ahora, ¿la ley ambiental paraguaya permite a una persona, a un tercero, tener a un animal silvestre? ¿Se puede documentar eso, doctora, o no se puede? Se puede documentar a través del MADES, ¿verdad? Justificando el por qué tenemos animales así. A mí, por ejemplo, si me aparece un monito, o me traen un tigre, bebé, ¿verdad? Yo sé que no está permitido, entonces tengo que buscar la forma o de entregarle a personas responsables contactar con la CEAM, contactar con la gente del MADES, contactar con la Fundación Marillones, con la gente del Zoológico de Asunción, con la Dirección de Bienestar Animal. Tenemos que ser, dentro de lo que nosotros queremos tener animales silvestres, ser honestos y ser transparentes y no querer esconder eso. Ayer, por ejemplo, me escribió una persona y me dijo, yo quiero vender esta tirica y me mandó la foto del tirica y le dije, ¿de dónde sacaste? Y me dice, me trajo una persona para vender y le dije, vos no podés hacer eso, vos tenés que entregar, vos tenés que buscar, si vos querés yo te voy a ayudar, vamos a buscar la forma de devolver un tirica a bebé. Y bien sabemos que cómo se les agarra un monito bebé, un tirica bebé, un tigre bebé, matándole a sus papás, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros adquirimos animales silvestres así, nosotros estamos, ¿cómo se dice?, impulsando, nosotros estamos apoyando el comercio de animales silvestres en peligro de extinción. Pero, de todas formas, teniendo un mono, ¿existiría una especie de laguna en donde la persona puede conseguir el documento para que tenga de forma legal este animal silvestre en su casa? Existe, existe, sí le va a tener bien, ¿verdad? Y la sean, ellos monitorean, ellos monitorean, ellos visitan, se paga un monto X, la persona tiene que tener un carnet, ¿verdad? Nosotros cuando trabajábamos con la manayas, nosotros llevábamos animales silvestres, ellos nos recibían, pero este señor tuvo que pagar una taza, que no es poca cosa, ¿verdad? Tuvo que pagar una taza porque por cada animal, por cada especie de animal silvestre que tengas, tenés que pagar una taza y también ellos te visitan y te visitan de sorpresa, ¿verdad? Y cabe resaltar que acá en la ciudad mismo somos muy irresponsables. Hay mucha gente que tiene en su casa, tiene tirica, tiene cría de... Hasta tarántulas dicen que tienen, increíble, pero hay. Eso yo no sé, ¿verdad? Pero sí, monos, tirica, venados, bambi, bambi, no sé si es la misma cosa, ¿verdad? Y loros. Y loros, ¿verdad? En cuanto a los loros, por ejemplo, las personas me dicen, no, él habla, él dice mi nombre y somos conscientes, sabemos que los loros son animales silvestres. También quiero decirte, Ronald, que acá en el mercado municipal las personas siempre me envían audios, ¿verdad? Diciéndome en la feria libre venden loros. Entonces es ahí donde yo quiero llegar las denuncias, ¿verdad? Yo siempre estoy realizando las denuncias en cuanto al maltrato animal. Y a mí me gustaría que la fiscalía, ¿verdad? La acción actúe de forma inmediata cuando se trata, porque nosotros estamos tratando, estamos hablando de vida, ¿verdad? ¿Sería la fiscal Arrinalda Palacio? Ella es la fiscal de Medio Ambiente, ¿verdad? Y yo siempre, siempre ese es mi problema, yo digo, así que cuando se hace una denuncia, por ejemplo, hoy me avisaron que hay loros en venta en el mercado municipal, entonces hoy yo me voy a denunciar, opino yo, ¿verdad? No sé qué opina el público, no sé qué opinas vos, Ronald. Opino yo que eso tiene que ser de inmediato, ¿verdad? Para que se pueda agarrar infraganti, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden esperar una semana, dos semanas. Hace cuestión de dos semanas que yo hice una denuncia de maltrato animal en la fiscalía. Una perra que estaba abandonada, presenté videos, presenté fotos. Una perra que estaba abandonada en un patio vacío, baldío, con sus crías, ¿verdad? Muertos de hambre y los vecinos por encima de la muralla le dan de comer. Y hace días que hice mi denuncia y hasta ahora no obtuve ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, sí me gustaría que cuando se trata de bienestar animal, que la fiscalía obtuve de forma inmediata porque vuelvo a reiterar que nosotros estamos hablando de vida, ¿verdad? No estamos hablando de alguna mercancía, de algo que no tiene vida, ¿verdad? Entonces, se puede hacer más rápido en cuanto a denuncias que sí, compte que son urgentes.